Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con todo lo que viene en la temporada 9 de campos de batalla como ustedes saben ya sabía caban ya había mostrado alguna información de lo que venía dado que van a haber bastantes cambios debido a que no vamos a tener temporada 43 de guerras de alianza al menos no por un mes va a ser va a estar más o menos un mes y medio desde el momento en que terminó la temporada no va a haber pues prácticamente nada de temporada de guerra entonces todos esos premios de guerras van a ser agregados a lo que son los campos de batalla y bueno lo que no sabíamos de los campos de batalla pues pues prácticamente los nodos en sí ok ya tenemos los dos nodos y aparte y aparte hay algo nuevo ok bueno vamos a poner aquí traducir al español porque pues somos latinos bueno para la temporada 9 estamos super cargando las recompensas en los eventos de esta temporada me gusta como es el traductor de google de google es increíble verdad además de abrir la temporada 9 a los invocadores de nivel conquistador o sea que si ya eres nivel conquistador ya vas a poder jugar backgrounds desde ese nivel es uno antes de irreclamable creo y si esos cambios serán exclusivos de la temporada 9 así que consíguelos mientras puedas o sea que nada más va a ser para esta temporada aquellos que tengan el nivel conquistador van a poder participar en esta temporada 9 junto con todos estos emocionantes cambios en las recompensas también reduciremos el circuito de gladiadores a dos metas en lugar de cuatro o sea en vez de cuatro diferentes nodos semanales va a ser solamente dos o sea dos uno cada dos semanas ok dice cada una con una duración de dos semanas este es un cambio que estamos explorando llevar adelante en temporadas futuras bueno para que no se queden sin ideas y pues no tengan que hacer tantos nodos semanales en las temporadas de vargas no lo veo mal de hecho lo veo bien el que nada más sean dos nodos por temporada cada nodo dure dos semanas está bien en mi opinión la verdad hasta le ayuda a la primera semana porque por lo general no todas las personas terminan el clasifican la primera semana y pues cuando terminas clasificando casi no disfrutas del nodo de circuito gladiador de la primera semana entonces con eso se elimina este este problema no que mucha gente tiene bueno no no mucha gente tiene sino los pros entre comillas no porque pues los pros siempre terminan clasificando los primeros días o sea los enfermitos incluyo me incluyo yo mismo en muchas ocasiones bueno el cambio final será un ajuste a los puntos máximos que el tiempo otorgará a los invocadores ok aquí esto se refiere a que van a hacer un cambio con el tiempo bueno los puntos que vas a poder conseguir cuando dependiendo de la duración de lucha ok vamos a ver la temporada 9 va a comenzar el día 28 de junio o sea de aquí a 8 días termina el día de mañana los campos de batalla de la temporada 8 y damos inicio el 28 de junio del próximo miércoles y ahora sí ya de ahí va a terminar el día 26 de julio y ahora sí seguimos en el día en lo que les había mencionado aquí que decía cambios de puntos hemos notado una gran tendencia de que el tiempo es el factor definitorio en los juegos de primer nivel o sea en el top y como resultado los defensores que extienden la pelea son elegidos constantemente o sea por ejemplo cork sasquatch rintra o sea son defensores que por lo general casi sí o sí tienes que tener como jugador sobre todo si estás en los niveles más altos no y entre más rango tengan mucho mejor dicen no queremos cambiar demasiado las cosas y aún queremos que el tiempo sea una fuente de puntos pero queremos que el enfoque principal sea ganar la pelea en las mejores condiciones posibles puntos de duración máxima de pelea lo van a bajar de 15 mil puntos que es lo que da a 10 mil ok entonces en sí va a ser igual siempre y cuando no le agreguen más vida a los bueno más más puntos a el que tú termines una pelea como decirlo con mucha vida pero de que va a haber cambio va a haber cambio o sea lo que quiere cabama aquí es para que tú te esfuerces no tanto en terminar la pelea rápidamente sino en mantener el la máxima cantidad de vida posible porque eso pues básicamente va a determinar si vas a ganar o no vas a ganar entonces está bien está bien pero si sigue siendo rápido vas a conseguir el máximo de puntos posibles que pues bueno ya no van a ser 15 mil pero o sea nadie consigue 15 mil puntos entonces vamos a ver vamos a ver si le entiendo que es el tiempo no no creo que sea el de la vida con la que te mantengas bueno ya lo veremos ya lo veremos bien cómo son los cambios pero según entiendo es lo que se va a poder conseguir 10 mil puntos bueno recompensas pues eso ya muchos youtubers lo habían puesto habían hecho vídeo de esto creo que yo no hice este vídeo pero pues básicamente va a ser lo mismo que van a estar entregando en la temporada de el evento solitario solamente que por esta temporada en como única excepción va van a haber cuatro cuatro milestones cuatro objetivos individuales más extra que van a ser únicos en esta temporada ok porque por el tema de que no va a haber guerras de alianza ok no va a haber temporada por lo tanto acaban automáticamente todos los premios de temporadas de guerra los va a agregar como única y exclusivamente en esta temporada 9 de barrio que son estos premios tanto el milestone el objetivo 16 17 18 y 19 lo que está marcado de color naranja son los premios extras que no suelen dar en temporadas de barrio pero en esta ocasión si lo van a hacer hasta un máximo de 400 mil puntos también aquí en los elementos de alianza todo esto es lo que van a agregar a partir del objetivo número 7 ya van a empezar a dar los premios de guerras de alianza agregados a los de campos de batalla y el objetivo 16 y 17 va a ser agregado también como puntos extra no por obtenerlo entonces si quieren conseguir premios básicamente de máster fáciles sin hacer guerras de alianza pues lo único que tienen que hacer es jugar el evento en solitario porque ni siquiera deben de mantenerse en los top lugares esto lo vas a conseguir solamente conjugar o sea alcanzar 400 mil puntos individualmente y como alianza alcanzar 12 millones que esto es prácticamente 400 mil de mínimo por persona entonces mientras las 30 personas hagan sus 400 mil puntos van a poder conseguir todos los premios y esto quiere decir que van a poder conseguir todos los premios de temporada de guerra también sin jugar guerras de alianza lo cual es muy bueno les digo que van nunca había hecho esto así que me quito el sombrero por ellos porque pues la verdad que se la rifaron en esta ocasión algo bueno hicieron y bueno meta de la temporada 9 de chavos como habíamos bueno no lo habían puesto pero ahora sí ya tenemos el nodo el nodo es un poco tricky el de la el de la ruta de la victoria es un poco complicado eh un poco complicado no es tan complicado pero me gusta este tipo de nodos me gusta porque no va a ser tan fácil al menos los primeros días mucha gente se va a tener que ir acostumbrando estos nodos yo los conozco perfectamente y muchos de estos están en el mapa de guerra entonces ya los conozco bueno el primer nodo dice que cada 9 segundos el defensor va a ganar una ventaja de imparable que va a durar 3 segundos ok esto independientemente si está cerca o no siempre van a ganar una ventaja de imparable entonces el segundo nodo que va de la mano con el otro es dice que en algún momento en el que las ventajas del defensor son anuladas automáticamente van a ganar un 60% de una barra de poder y que las los efectos de de demolición las desventajas de demolición cuentan como anulaciones a las armaduras por ejemplo si tú te enfrentas a una omega sentinel que ah bueno ella es inmune a la anulación verdad no entonces sería por ejemplo un Hulkbuster no él consigue su armadura si tú usas a Corvus Glaive y le haces parry en el momento de anular esa armadura y convertirla en demolición él va a ganar un 60% de una barra de poder así que tienen que tener mucho cuidado pero ya sabiendo esto pues no creo que tengan tanto problema y el tercer nodo que beneficia a todos los atacantes es de que todos los atacantes comienzan con un 50% de su espíritu lleno de reliquia ok este espíritu es nada más te vas a beneficiar si tu luchador tu atacante tiene reliquia activa que esto ya van varias temporadas que lo llevan llevan agregando y es muy útil la verdad y bueno ahora si pasemos a los nodos del circuito de gladiador el primer nodo del circuito de gladiador como va de la mano siempre de la primera semana con el nodo de la ruta de la victoria y en esta ocasión tenemos el de la primera semana que es de igual forma al mismo que el otro pero de más fuerza en vez de 9 segundos van a ser 8 segundos y va a durar más el imparable un segundo más que en el de la ruta de la victoria o sea le quitan un segundo al tiempo en el que lo va a activar eso quiere decir que más lo va a activar más rápido constantemente y va a durar más tiempo ok uno y uno también el segundo nodo va a permanecer igual el de return policy 60% una barra de poder cuando se anula esto es para contrarrestar sobre todo a los luchadores que tienden a anular ventajas como por ejemplo doctor doom en sí casi casi cualquier místico no entonces mucho ojo con eso el otro nodo que se le van a agregar se llama slap me not dice cuando el defensor es inmune a o es infligido con una desventaja de anular destino sellado o entorpecimiento se vuelven inmunes al aturdimiento por 10 segundos que quiere decir que por ejemplo si ponemos a un mister negativo por ejemplo ponemos a un mister negativo en defensa el mister negativo es inmune a la anulación creo no y tú intentas ponerle alguna desventaja de estas como por ejemplo le intentas anular alguna desventaja le quieres dejar destino sellado o le quieres dejar entorpecimiento automáticamente se va a volver inmune al aturdimiento por 10 segundos entonces mucho ojo con estos defensores que lleguen a ser inmunes a la anulación van a poder llegar a ser buenos defensores ya tengo varios en mi mente muchos de ustedes ya deben de saber cuáles entonces si va de la mano también con esto ok con el nodo es un poco contradictorio pero por ejemplo un luchador que se va a beneficiar mucho al menos defensivamente va a ser omega sentinel omega sentinel por el tema de return policy y el de slap me not wow va a ser una de las mejores defensores en este meta en mi opinión pero pues aún así omega sentinel no suele ser defensora porque tiene muy poca vida pero aún así si puede llegar a servir y también el no el nodo tiene también el de que inicia 50% de la barra este del espíritu de reliquia en un 50% tal cual como en el nodo de ruta de la victoria entonces este nodo chavos va a durar dos semanas ok ya no va a ser una semana como lo menciona al inicio del vídeo va a ser dos semanas que quiere decir que en la tercera semana vamos a tener el segundo nodo y último en la temporada porque va a durar también dos semanas entonces sharp net claus este es este nodo es muy muy bonito no muy bonito porque pues prácticamente cuando te golpean ya sea en defensa o que te golpeen normal te van a infligir cinco desventajas de hemorragia algunos luchadores podrían beneficiarse de esto como por ejemplo fantasma o algún o claire voyant podría ganar poder cuando la atacan media con este nodo entonces hay hay luchadores que se podrían beneficiar de esto y y conseguir más daño no pero son muy pocos bueno el chiste es que cada desventaja de hemorragia que te pongan te va a ocasionar un 10% de daño por tres segundos después de que te le infligen va a haber un cooldown de tres segundos para que te vuelva a poder aplicar otras desventajas de hemorragia entonces este nodo es un poco complicado en dado caso que tú dependas mucho de la parada pero si no es así la verdad no es mucho problema y ahora es donde viene lo lo más interesante amigos ok reinvigorate un blockable este nodo es muy conocido del camino 1 del mapa de guerra y es tan este creo que está en la segunda sección y no recuerdo si en la primera sección también pero básicamente este este nodo funciona de manera que cuando tú ganas cuando el luchador gana una mejora de regeneración en este caso el defensor y va ganando cargas ok no de vigor creo que son cargas de vigor cuando llegan el defensor a las 10 cargas de vigor todas las cargas de vigor van a consumirse automáticamente y va a ganar una ventaja pasiva de imbloqueable por cinco segundos entonces mucho ojo con eso porque eso puede complicar muchísimo una pelea por sobre todo porque el defensor se va a volver imbloqueable entonces aquí defensores que por naturaleza ganen regeneraciones o ya sea pasivas o como ventajas como tal van a estar prácticamente toda la toda la la pelea imbloqueables entonces mucho ojo con eso va a haber luchadores que van a ser muy útiles en este nodo como defensor y también hay otro nodo que va de la mano mucho muy pero muy de la mano con el nodo anterior que es personal space regeneration este nodo pues prácticamente funciona de esta manera que si tú te mantienes cerca del defensor por tres segundos va automáticamente a conseguir una ventaja de regeneración recuperando cierto porcentaje de su de su de su de su vida no de vuelta entonces qué es qué es lo que cómo funciona este nodo este este nodo te incita prácticamente a no mantenerte tan cerca porque porque si te entre más agresivo eres más regeneraciones va a conseguir y si no tienes alguna manera de anular esas regeneraciones o de revertirlas pues prácticamente no vas a quitarle nada de vida al defensor entonces va es muy parecido al nodo de debilidad de que cuando está cerca más ganado debilidades y cuando te alejas las vas perdiendo y así entonces tal cual como eso pero en vez de debilidades pues regeneraciones y el otro nodo es el de downless también que van a iniciar los atacantes con un 50 por ciento del espíritu de la reliquia al inicio de la pelea y pues bueno estos son los dos nodos globales que vamos a tener durante esta temporada 9 del circuito de gladiador cabe recordarles chavos que esta temporada no va a ser elegible para lo que es la participación en el bar o brawl algo así es el evento de que va que va a realizar cabán ahora sí que presencial en vancouver canadá esta temporada no cuenta va a ser hasta la temporada número 10 así que está nada más pues prácticamente enfóquense en conseguir los 400 mil puntos individuales y como alianza los 12 millones para poder obtener todos los premios y pues los premios por posiciones celestial misterio arcanos y cuánto si todo eso van a ser prácticamente los mismos no hay cambio ahora bien el único cambio de esto de los puntos de duración máxima de una pelea y vamos a estar al pendiente de eso para ver qué tanto puede llegar a afectar no les puedo decir así sea cierta ahorita cuánto podría llegar a afectar pero por lo que veo no es muy bueno que digamos no 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 tengo mucha confianza en este cambio así que pues bueno esto es todo lo que viene por la temporada 9 chavos ya saben que si les gustó este vídeo y este es el vídeo y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el próximo vídeo cuídense mucho bye